pues chicos estamos de vuelta en lego de hobby dos mil días más continuando lo dejamos en el capítulo anterior capítulos en la parte superior de chico presentes a una pequeña notación también sabéis que tenéis una lista de reproducción para poder ver la serie completa y bueno vamos a continuar en el punto exacto donde lo dejamos el último día vamos a ver que como veis tenemos que buscar allá el cerdillo en realidad tenemos que buscar a tres unos cangrejos vale a ver qué tenemos que montar aquí una especie de escalera sí cogemos de aquí cogemos de acá y dónde vamos vale pues vamos qué puedo romper algo para que romper no hay que empujar aquí vale una cabrita me monto la cabra y qué ah vale sólo tenía que liberar y ya está vale hay que liberar a esta ahora vale vale y y y y y ahora qué una oveja y y y y nos queda uno por liberar que y sería el cerdo y y y y y y vamos a buscar a un cerdo me hace falta una manivela aquí vale 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 donde está el cerdo tío vale falta el cerdo falta el cerdo otro liberado 3 de 5 aquí nada aquí tampoco un poco último 4 de 5 ¿dónde está el cerdo tío? 4 de 5 ¿dónde está el cerdo tío? 4 de 5 ¿dónde está el maldito cerdo tío? porque aquí arriba no está aquí hay que buscar la manivela ¿a qué va a estar aquí? ¿no? aquí tampoco lo busco sí no me quedan más cosas ya por romper what me estoy quedando muy loco eh ¿dónde está la puta manivela? eh hola ah ¿dónde está la manivela tío? ¿o qué está? ¿dónde está la manivela tío? ¿dónde está la manivela tío? me cago en mi vida me cago en mi vida tío Ahí está el cerdito El cerdito En hacerle una pregunta Dame las flores Es que me... Es las flores, encima de que te suelto, tu niño Pobre cico Ojo Las flores Pues yo me voy a salvar a nuestro amigo Ojo Por cierto chico Mientras que estamos aquí viendo la cinemática Poco se habla de mi nuevo corte de pelo Rapadillo me echo ahí Lateral Hácelas ¿Qué vas a hacer? Voy a salvarla Comérmelas Sujetando Yo recordaba que eran mucho más altos que los enanos, ¿no? Combatito 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 Vamos a aprovechar Ah, no podemos romper cosas Vamos, Legolas Aquí sí podemos romper cosas Aprovechamos Al lobby Te destruyo Ojo No he dado cuenta que eres tierra tocho Echa de pira El cagón No te... Pero como pasó... Ahora, madre mía Pero como puede ser esto tan... Vamos a ver Vamos a ver Tío No sé cómo se coge el bug Es que como puede ser tan delicado Es decir Que tenga una ayuda Yo qué sé Vale ¿Vale? ¿Vale? Me cago en su... Tío, esto tendría que ser rollo ese script Que yo salte aquí Y caiga encima Qué mal está hecho esto, de verdad La de las cuerdas estas de mierda Es que... Es que me caigo todo el rato Es que sí, es imposible Qué mal está hecho, de verdad Qué mal está hecho, de verdad Qué tan mal hecho Vale Vamos Vale Vamos Fuera Madre mía Qué polizón Eh... ¿Me explicas por qué no le cago? Vale ¿Ahora? Vale Ojo Dios Se vira ¿Vale? 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 Ah, va solo, se ha rotado el día, vale, llevamos al Tawuriel ahora, no sé que hay más también un poquillo de personaje, perfecto, esto parece como pieles o algo así, me da bien a entender, tenemos 155, pero, vamos a ver, me pone que la idea era X y le estoy ayudando, vale, se pira joder padre No, 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 no. Logro de bloqueado el retorno del rey de la montaña. ¿Qué es otro capítulo más hecho? Una calidad bienvenida. Vale, pues otra aventurilla más. Completada. Vale, a ver si hemos conseguido la cien por cien. Tenemos como 10 millones de misiones supongo. Allá estamos en la derecha del todo del mapa. Brutal. Vale, vamos a continuar. Gandalf. ¿Qué hago aquí Gandalf? No es un sitio agradable para reunirse. Créeme, Radagast. No te habría traído hasta aquí sin una buena razón. Si nuestro enemigo ha regresado, hemos de saberlo. Ve a las tumbas de las montañas. Los santos páramos. Los santos páramos. Vale. Puedo curar la oscuridad a criaturas enfermas. Qué guay. Y aquí puedo guardar, ¿no? ¿No? Ah, no. Esto es un viaje rápido. No es una vila. Vale. Vale. ¿Cómo le curo la...? Vale. Perfecto. Hombre. No puedo dejar a nadie por aquí tirar. Vale, ¿me dejan moverme? Ah, que gracias a curarlo me baja el puente. Qué bueno, tío. Vale. Perfecto. Gandalf y Radagast se hallaban ante los altos páramos de Rudaun, lugar de enterramiento del rey brujo de Angmar y los nueve. Se habían visto cosas extrañas en las inmediaciones y los magos habían ido a averiguar qué estaba pasando. Hmm. Si ves que cierro mucho los ojos es que... ...ya llevo unas cuantas horas puesta la lentilla y ya... ...me molestan en el huevo, tío. Vale. Me lo sé que no voy a quitar para grabar el vídeo. Ponerme la caza. Pero me da mucho pareja. Hemos de saberlo. Acampamento como en el Tomb Raider. Ah, que llevo rara esto. Vale. Seguí mejor. Sí, eh. Vale. Piedra. Que luego nos hará falta seguramente. Uff. Escondidito. Vale. Perfecto. Saltamos. Saltamos. Vamos. Y qué. Con magia. Magia de las negras. Vale. Bueno. La estatua que me molesta. Por ahí... ...tiene pista de que se puede ir, pero... ...no sé yo. Vale. Más manaditas. Cogemos piedra. Y tú. Ahí está. Sabia yo que se podía pasar por ahí. Vale. Va, vale. Vale. Vale, vale. 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 Pues no, pesado. Ahí está Nos va a atacar, hijo mío Te quitas Vale Ojo Vamos a curarlo Vale ¿Y en qué nos va a ayudar? Vale En eso Perfecto La piedra fuera Mojamos las monedas Más piedra fuera Que nos da el material Esto también Ahí está Eso no se puede Esto sí Más piedra Y aquí hay que montar algo Un puente Un magia No vale Pensaba que había entrado acá Vamos a cargarnos aquí todo lo que podamos Voy a pedir esa carga aquí Ojo para esto loco Eso no lo pongo ahí ni de coña Bien Pum Vale A ver Pero no puedo Y este tampoco ¿Verdad? No Vale Adentro Son oscuros maleficios Gandalf Antiguos y llenos de odio Vale Esto es para guardarnos Esto es para guardarnos Vale Vamos a guardar por si acaso Que nos viene bien Y además nos da moledias Vale Vale Vamos a hinchar la piedra aquí Vale No se puede ir para acá No se puede ir para acá los sitios que tienen si tantos caminos no me gustan, me rayan mucho la cabeza. Por aquí nada. 1 de 3. O sea que hay que mirarlo todo. Vale, pues esta zona mirada ya, por aquí. Perfecto. Es que sí, creo que me lo cargo más rápido. Vale, es que no le puedo pegar a eso. Pero a esto sí. No voy a entrar ahí. Porque tiene que ser las salidas aquí. Vamos a echar un vistazo primero a todo esto. La cantidad de piedra que tengo. No, piedra. Vale. ¿Te da miedo? ¿Esto? También. Vale. Pero no puedo coger el arco, tío. Qué putada. Vale, pues entonces aquí supuestamente habrá que venir con alguna otra persona. Vale. ¿Esto? ¿Esto fuera? ¿Esto fuera? ¡Fum! Perfecto. Perfetto Dammuun. Radagast, hijo mío. No lo acabo de entender. Bueno, creo que tengo que salir por las salidas que habíamos visto. Vamos a ver. Creo que era por aquí a la izquierda. Madre mía. La moneda esta, todas estas. Estas de aquí. Que barbaridad de monedas, eh. La cogemos porque no nos queda mucho para el nivel 100 este de 100% de aventurero este. Vamos a pillar todos los bravos. Tío, no. Ahí. Y ahí. Entramos a la tumba. Que cantidad de monedas. Hostia. Vale. Aquí tenemos que primero coger las monedas. Y segundo curar aquí a mi compi. Vale. Ahí están los dos murciélagos. O murciégalos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Pum pum pum. Vale. Pum. No. Tío, es que no me deja marcar arriba. Sí, mira. Este. Que no quiero marcar ahí, tío. Es que eres tonto. Sí. De verdad, tiene alguna vez este juego cosas muy mal hecha. Dos. Tres. Y cuatro. Y cuatro. Y cuatro. ¿Ahora sí? Sí. Vamos para tumbar. Estas piedras me estorban. Otro piezo. Todo es de lo más limpio, eh. No se puede hacer nada. Vamos a limpiar las hierbas. Las más feitas. Las piedras. Estas súper rápido así, tío. Mucho maravilloso. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me parece que estoy roto enfadado porque estoy roto que la voy a cerrar. Pero es que molesta la luz. Y con las lentillas más. Aquí así con poca luz. Vale. Ahí subo también y se puede cagar. Pero yo no puedo. Aquí nos queda nada por el 100% de aventuras. Lo vamos a sacar ya. En esta sala. Vale. Ahí se le tiene que disparar. Vale. Voy a romper primero todo esto. Será el 100% este. Ahí está. Maestro saqueador. Y ya que estamos aquí. Cogiendo monedas que nunca voy a gastar. Ah, mira. Digo, ya que estamos aquí, ¿por qué esto hay que romperlo? ¿Por qué hace falta? Es obsesión por romper cosas. Obsesado. Me falta el teleñeco. Vale. Y ahora tenemos que subir por aquí. Apretar aquí. Baja. Le pegamos. Y aquí. Le pegamos. Le pegamos. Le pegamos. Y ahora que. se abre. Se abre. Adelante, parece que esta tumba, tío. Hay que me honrar. Ojo. Venga. Vamos. Me he quedado buggeado. Vale. Hay que bajar hasta abajo así. Si no me deja pegarle a la piedra, pues claro, era difícil pasar. Pégale, hombre. Vale. Cuidado. Vale. Seguimos bajando. Que sí, que es peligroso, que casi se cae. No hace falta que me la ve cae 30 segundos. La verdad. Hay cosas que cansan un poco. Oye, estoy crítico. Es una piedra, tío. No sé que tiene que saltarlo. Hay cosas que van tan innecesarias. Otra puerta abierta. No, loco. No, gracias. Está bien. Un siervo del mal. Uno de ellos. Uno de los nueve. Qué gafo de tumba, tío. Ponme la interrapa como salgan, eh. No sé. No sé si se guarda algo. Me ha pasado en el correo. Seguro de bloqueado. Está reuniendo a sus siervos. Buscando pruebas. Nivel completado. Vamos a hacer un nivel más. Y hallamos unos cuantos, eh. No sé. No he perdido la cuenta ya. Llevamos muchísimos. Vale. Un huevo de fusiones. Me han vuelto un poco para atrás otra vez. Pero bueno. Vamos a ver cómo sigue victorio. La espada que Radagas había encontrado y presentado al Concilio Blanco era sin duda Morgul, lo que se confirmaba ahora por la perturbación de las tumbas de los nueve. Gandalf y Radagas debían viajar a la fortaleza abandonada de Dol Guldum, donde se había hallado la espada para desvelar el misterio. Vale. Pues ya. Estamos en la puerta de lo que según nos ha dicho puede ser Dol Guldum. Pero chicos, por aquí lo voy a dejar hoy. No quiero que se me alargue mucho más el vídeo. Porque el capítulo que acabamos de hacer con... con Gandalf y Radagast ha sido... larguillo. O sea que quiero dejarlo por aquí antes de que se me alargue una pena tanto. Nada, me está molando un montón. Tiene fallos. Es un juego del 2014, si no me equivoco. O sea que... Es normal. Un juego que tiene ya... 8 años. Pero... El juego me mola muchísimo. Me mola muchísimo. Y yo como fan... del Hobbit está muy, muy, muy guapo. Así que nada, pues como digo siempre si os está molando la historia que está muy chula y queda lo mejor. Y si os está gustando el juego pues ya sabéis. Dejad un buen me gusta que siempre anima un montón. Suscribíos al canal que nos queda solamente unas 10 personas para llegar a los 500 suscriptores. No queda nada. Compartid el vídeo con vosotros amigos y nos vemos en el próximo. Adiós.